Vale, el siguiente punto sí que es una propuesta que hay que votar la inclusión en el orden del día, que es la adjudicación de las obras de Elir Gibela, en la que figuró, por lo visto, como teniente de alcalde. Y también había un error que luego diremos en la fianza, también estaba mal, había un error material de cálculo, si os habéis fijado. Vale, votamos la inclusión en el orden del día, votos a favor. Contra, abstenciones. Vale, pues entonces da cuenta la señora secretaria. Visto el expediente de contratación de las obras de mejora, reforma y ampliación del polideportivo Elir Gibela de Burlada, y teniendo en cuenta la propuesta de adjudicación realizada por la mesa de contratación, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 2.2018, de 13 de abril, de contratos públicos, y el artículo 228 de la Ley Foral 6.992 de julio de Administración Local de Navarra, es por lo que a propuesta de alcaldía y de conformidad con el artículo 82.3 del Real Decreto 2.568.1986, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se efectúa la siguiente propuesta de acuerdo, previa ratificación de su urgencia. Primero, adjudicar a la empresa Construcciones y Excavaciones Riberry SL, con CIF número TAL, el contrato de obras de mejora, reforma y ampliación del polideportivo Elir Gibela de Burlada, por ser la oferta en su conjunto más ventajosa, y en la cantidad de 1.669.759 euros, con 15 céntimos, iba excluido, en un plazo de 14 meses, con un plazo total de garantía de la obra de 6 años y 6 años de servicio de inspección y mantenimiento de las instalaciones. Punto 2. Aprobar un gasto total de 2.020.408,57 euros, iba incluido con cargo a la partida 34.200.623.0001, instalaciones Elir Gibela del vigente presupuesto municipal ordinario. Punto 3. Comprometer un gasto plurianual por importe, por el mismo importe, iba incluido a favor de Construcciones y Excavaciones Riberry SL. La distribución de dicho gasto será 1.244.073,60 euros, iba incluido en el año 2019, y 776.334,97 euros en el año 2020, iba incluido. La eficacia de esta adjudicación queda suspendida durante el plazo de 10 días naturales, contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. Requerir a la adjudicataria la presentación de la garantía definitiva del 4% del precio de adjudicación, la cual asciende a 66.790,36 céntimos. Esto es lo que estaba incorrecto en la propuesta. Y sexto, advertir a la adjudicatoria que en el plazo de 15 días naturales, contados desde la terminación del plazo de suspensión, deberá formalizar el contrato en documento administrativo, y si no se formalizará por causa imputable al contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, la incautación de las garantías, o la imposición de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato. Séptimo, ordenar la publicación del anuncio indicativo de la presente adjudicación en el portal de contratación de Navarra. Octavo, notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como al resto de participantes en la licitación. Noveno, designar responsable municipal de la ejecución del presente contrato a la arquitecta técnica municipal, dando cuenta del acuerdo a la misma, así como a intervención municipal. Bien, Izquierda Unida. Sí, perdón. Yo, como ya comenté en su momento, me parece tan urgente lo del Polideportivo de Liz y Vela, que diríamos en plan medio irónico que mi religión no me permite votar en contra, y me voy a abstener, porque aquí hay varias cosas que, bueno, son un poco también, hemos estado hablando hoy de las formas, y yo creo que las formas aquí, pues no sé si también se han brillado, en este punto han brillado por su ausencia. Primero no sé para qué se dieron tantas vueltas con los criterios de puntuación en materia de cuestiones sociales, los criterios sociales, el plan de igualdad, porque se trató, que yo recuerde, por lo menos en una reunión, desde una comisión de urbanismo, al margen de la última que ha habido, por lo menos. Y yo no sé para qué se darán tantas vueltas, porque si al final la respuesta, por cierto, de la única empresa que se presenta, es la de que no tiene obligación de cumplir con nada, pues, pero además así, como se diría coloquialmente, con todo el morro. O sea, ni siquiera vistiendo la no presentación o la no inclusión de esos criterios sociales para optar a hacer estas obras de reforma. Entonces, por un lado, esas formas. Pero es que luego también, en la comisión de urbanismo, se ha traído aquí como propuesta de acuerdo, porque se lleva de una manera atropellada, porque también llegan los documentos en el último momento, pero entonces hay que meterlo en este pleno ya, porque si no, no se pueden iniciar las obras. Entonces, esperemos que lo que son las obras en sí, no tengan esa dinámica atropellada, que al menos los pasos previos están teniendo hasta ahora en este ayuntamiento, porque si no, pues, no sé si es mejor dejar todo como está o hacer algo en ese polio deportivo. Así que reitero que me voy a abstener. Gracias. Partido Socialista. Y por nuestra parte, también mantendremos el voto de abstención de la comisión. Consideramos esa inversión, ya hemos dicho alguna vez, que es un parche, y también el propio expediente necesita unos cuantos parches. Entonces, mantendremos el voto de abstención. UPN. Sí, nosotros ya anunciamos en la comisión que si se traía como propuesta de acuerdo al pleno, votaríamos a favor de la adjudicación. Vamos a ver, porque entendemos que es prácticamente un acto reglado, aunque no lo sea en sí, se ha sometido a la mesa de contratación, ha habido solamente una oferta, esta es la única empresa que parece que tiene interés en hacer la obra hoy por hoy, y cumple con los requisitos que se le han exigido en los pliegos, con lo cual, pues por eso vamos a votar a favor de la adjudicación, insistiendo en que no estábamos de acuerdo con el modelo de obra que se planteó en la inversión, y que ya expusimos en su día. Gracias, H. Bildu. No. Vale, pasamos a votar. Votos a favor. Trece. Votos en contra. Abstenciones. Tres. Vale, siguiente punto del orden del día. La declaración también hay que meterla con los candidatos.